... Os voy a contar todo lo que me pasa Yo vivía en un barrio de Madrid Con campanas, con relojes, con árboles Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero Mi casa era llamada la casa de las flores porque por todas partes estallaban geranios Era una bella casa con perros y chiquillos Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano Todo eran grandes voces, sal de mercaderías Aglomeraciones de pan palpitante Mercados de mi barrio de Arguelles con su estatua como un tintero pálido entre las perluzas El aceite llegaba a las cucharas Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles Metros, litros, esencia aguda de la vida Pescados afinados Con textura de pechos con sol frío en el cual la flecha se fatiga Delirante marfil fino de las patatas Tomates repetidos hasta el mar Y una mañana todo estaba ardiendo Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres Y desde entonces pólvora Fuego desde entonces Y desde entonces sangre Bandidos con aviones y con moros Bandidos con sortijas y tuquesas Bandidos con frailes negros bendiciendo Venían por el cielo a matar niños Y por las calles la sangre de los niños corría Simplemente como sangre de niños Chacales que el chacal rechazaría Piedras que el cardo seco mordería escupiendo Víboras que las víboras odiara Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse Para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos Generales traidores Mirad mi casa muerta Mirad España rota Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores Pero de cada hueco de España Sale España Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos Pero de cada crimen nacen balas Que os hallarán un día el sitio del corazón ¡Bravo! 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 por ti. Se crea una en la trinchera, otra bandera y otro color, solo en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó, vencido nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba en mausoleo. De la miseria del carnífero, como esperar ganar sin ello, las batallas que anteriormente perdieron, siempre callar que caíen aquellos, los que firmaron un pacto de silencio. Tratan de convencerle abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Mil escritos en los muros, gritos contra los que luchó, y personajes rostro oscuro que le inculcaron el terror. Un día, sin darnos cuenta al viejo, con sus historias, se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un bebé borró, de aquella lejana batalla, donde pudo morir. En una guerra no ganada, donde luchó por ti. Preguntaréis, ¿por qué su historia no nos habla del sueño, de las hojas, de las grandes montañas de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Ni un momento, ni un recuerdo, para los que perdieron, los que construyeron, la tumba del mausoleo, de la miseria de su carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos? Las batallas que anteriormente perdieron, si han de callar, que caíen aquellos, los que firmaron pacto de silencio.